Saludamos a nuestros invitados oficiales, el expresidente de Brasil, el presidente de Brasil, el secretario general de la Sociedad Víctor Vález, y el presidente de la República de Brasil. Buenas tardes a todas y todos, en nombre de la Fundación Friedrich Ebert. Es casi un costumbre iniciar una actividad diciendo que la misma es muy importante, extraordinaria o histórica. Permítanme decirles que en este caso es así, y lo es por menos tres razones. La primera razón no necesita muchas explicaciones. Me refiero a la importancia y la dimensión de las figuras que nos acompañan hoy en el panel y que en minutos tendremos el gusto de escuchar. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Vález, y el presidente de Uruguay, José Mujica, han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y participar en este debate. Muchas gracias por ello. Hubiera querido también estar presente la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pero al último momento, por razones personales, ella tuvo que suspender su viaje. Tenemos aún así una pequeña sorpresa para evitar que las voces que esta tarde se escuchen en el debate sean solo masculinas. La segunda razón es la particular conyuntura política. La experiencia de gobiernos progresistas en América Latina está cumpliendo una década de desarrollo. Muchos se preguntan si se trata de un proceso con perspectivas y futuro, o por el contrario, se trata de un paréntesis que será recordado como tal en la historia mayoritariamente conservadora de la región. Nuestro título de este evento da un paso más, y se interroga si las transformaciones instaladas están en riesgo. Por ejemplo, ¿se ha consolidado una sociedad y un Estado más democrático? ¿Cuántos se han basado en la transformación del modelo económico y en políticas laborales que garanticen el trabajo decente? ¿Y diez años después, la integración regional es una realidad? ¿América Latina pesa más en el mundo? ¿Pueden parecer en el panel unas preguntas provocativas? Al fin y al cabo, se trata de un debate y es una buena forma de motivarlo. Desde la Fundación Friedrich Ebert, con la confianza construida en varias décadas de la cooperación política y sindical, podemos permitirnos miradas no complacientes y hacernos preguntas incómodas, siempre con el compromiso de estar al lado de quienes construyen estas transformaciones, y en este encuentro es un buen ejemplo por ello. La tercera razón para esta convocatoria la llevamos adelante con la CSA, cuya dirección prácticamente completa se encuentra aquí con nosotros, representando a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras en 23 países del continente. Hemos podido, como Fundación Friedrich Ebert en los últimos años, acompañar la evolución de esta organización joven, pero al mismo tiempo con tanta historia. Y no dudamos en decir que se trata de una de las claves para explicar por qué América Latina está volviendo a ser un foco de atención internacional. Y lo que es más importante, que las transformaciones alcanzadas se consoliden y profundicen, va a depender en gran medida de los trabajadores y trabajadoras organizadas. Y por eso la esencia de este panel hoy es el diálogo entre el mundo político-progresista y el movimiento sindical. En la construcción de una alianza que puede no resultar fácil, sí, pero imprescindible para darle sustentabilidad y futuro a este proceso de transformaciones. Y finalmente, la razón que sintetiza todo es la presencia de todos ustedes y el entusiasmo de miles de varios países de América Latina que hoy no están aquí, pero han manifestado su interés en este debate y conocer el contenido de la discusión hoy aquí. Y por eso lo vamos a subir a la red en forma de un video en los próximos días. Todo lo dicho da a este evento un carácter especial, y por eso destinamos mucho tiempo desde nuestro equipo de la Fundación Friedrich Ebert para su realización. Tanto así que hacemos tres oficinas para preparar el evento. Por un lado la oficina de Argentina, que está en cargo del foro de partidos progresistas. También nuestro equipo de la revista Nueva Sociedad y acá la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay. Y quiero decir muchas gracias a los colegas para sus esfuerzos para preparar este evento. Ahora, Presidente Lula, querido Víctor, Presidente Mujica, muchas, muchas gracias por estar aquí. Gerardo Gaetano, un especial gracias para aceptar otra vez este complejo rol de moderar un diálogo, más aún hoy con el peso de estas figuras en el panel. Y a todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos. Gerardo, es tuya la palabra y nos desea un interesante debate. Buenas noches. Esto no necesita prólogo. Por supuesto, ya la presencia de estas figuras tiene una significación enorme. Pero aprovechemos, aprovechemos en términos de contenido esta instancia. Hay una década de gobiernos progresistas, una década de crecimiento económico. Eso significa oportunidades, pero también significa balances exigentes. Por eso, este seminario que iniciamos con esta actividad, es en verdad un seminario cuyo título, véanlo ustedes, es una pregunta. Transformaciones en riesgo. Por eso, con un rol realmente complicado, vamos a establecer una dinámica de preguntas y respuestas breves a los efectos de que todos puedan hablar y que todos puedan, de alguna manera, incorporar sus puntos de vista. En el caso de Víctor, bueno, representa un actor sindical de proyección regional. Después tenemos aquí a dos presidentes y, compañero Lula, en Uruguay tenemos Uruguay país republicano, sobre todo a 200 años de un hito de nuestra historia, como son las instrucciones artiguistas de 1813. País republicano que tiene, sin embargo, una tradición de seguir llamando presidentes a quienes han sido sus presidentes. Entonces, me va a permitir que lo llame presidente Lula. Lo que, más allá de sus opiniones, tal vez sea una suerte de anticipo, no para ahora, sino para dentro de unos años. La primera pregunta se la vamos a hacer al representante de los trabajadores. Hay muchos que hablan de una nueva etapa en este ciclo progresista y hablan de una inflexión. Y, en el marco de esa inflexión, todos apuntan que hay un aspecto indiscutible, que es la democratización. Y sabemos bien que la democracia no se termina de fundar nunca. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué calificación a la democracia latinoamericana le han dado, en tu perspectiva, los gobiernos progresistas? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer, y aquí me van a permitir los dos llamarles compañeros presidentes. ¿Se escucha? Aquí me van a permitir mis dos compañeros de mesa llamarles compañeros presidentes. Agradecer a la Fundación Evert, y es de justicia decir que esto fue un sueño que hoy se materializa, que lo empezamos a tejer con Álvaro Padrón, un compañero uruguayo de la Fundación Evert, a quien también le agradecemos. Ahora, nosotros en América Latina estamos siendo mirados por Europa como un ejemplo en este momento en que hay una debacle social, donde se está destruyendo por mano de los gobiernos neoliberales de derecha todo el tejido social europeo. Lo que nosotros hemos vivido aquí antes de los gobiernos progresistas en América Latina, lo están viviendo en Europa. Y entonces nosotros pensamos, si nosotros como movimiento sindical empezamos a trabajar en alianza con las fuerzas progresistas, porque para nosotros nunca fue igual tener un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, nosotros lo tenemos bien claro. Hemos trabajado en varias cosas, pero creemos que hay que profundizar todavía muchas cosas, porque hay que darle sustentabilidad a los cambios que se están registrando. Esa gente que está siendo sacada de la pobreza quiere también que sus hijos, sus nietos y sus nietas salgan de la pobreza. Entonces hay que darle continuidad y sustentabilidad a esos cambios. Y hay que modificar mucho, porque hay enemigos poderosos. Por ejemplo, tenemos que poner freno al latifundio mediático en nuestro continente. Y es fundamental, consideramos fundamental profundizar la democracia poniéndole un freno que no resulta nada contra la libertad de expresión. En todo el mundo debe expresarse. Precisamente eso es lo que queremos con la reglamentación de los medios. Y el debate que sabemos que se dio en Argentina, que se está dando en Uruguay, que se puede dar en Brasil, nos parece muy positivo. Pero esa reglamentación de los medios está adquiriendo otros ribetes en México, por ejemplo, donde las regulaciones van a tender aparentemente a una mayor concentración, a un mayor enriquecimiento de los latifundios mediáticos ya existentes. Hubo otros que van a existir. Y eso puede tener consecuencias nefastas para países, no solamente para México, sino para los países de América Central y algunos países del Caribe. Nosotros reconocemos que han habido avances en algunos países. Estamos en uno de ellos. El presidente Lula es del otro país y hay algunos otros pocos donde han habido avances en materia de libertad sindical. Estamos hablando de derechos políticos. Sin embargo, en la gran mayoría de los países de América Latina todavía no existe la libertad sindical. Todavía hay reglamentaciones, todavía matan en Guatemala, todavía matan en Colombia, pero además de matar dirigentes sindicales, matan sindicatos. Y nos ponen reglas que van en contra de los convenios internacionales de la OIT, como tener, por ejemplo, la necesidad de tener un mínimo de 20, 30, 40 trabajadores como mínimo, que van en contra del espíritu del convenio y de la libertad sindical. Gracias, Víctor. Presidente Lula, mi rol tiene algo también de provocación, necesariamente. Pero Víctor me ha ayudado porque ha incorporado a la agenda un tema bien polémico y complejo, que tiene que ver con, bueno, ley de medios, libertad de expresión. ¿Cuál es su opinión a ese respecto en lo que podríamos llamar una agenda democrática progresista en América Latina? Bueno, primero, yo gustaría hablar de este tema, colocando como principal a mi experiencia de ejercicio de democracia en el gobierno. Bueno, durante los 8 años de mandato, nosotros trabajamos para consolidar una cosa que nos acreditábamos antes de ser un presidente de la República, de que el ejercicio de democracia, la confianza en la participación del movimiento social, y la participación del movimiento sindical en la contribución y en la producción de propuestas de políticas sociales, fue lo que representó una parte de suceso de mi gobierno. Nosotros hicimos en Brasil 74 conferencias nacionales. Cada conferencia nacional era precedida de una conferencia estadual, y que era precedida de conferencias municipales. Al todo, participaron por volta de 5 millones de personas, elaborando las más diferentes propuestas de políticas públicas que nos colocamos en práctica. Só para você tener idea, la política de salario mínimo que nos adoptamos en el gobierno vino de propuestas del movimiento sindical brasileño. La política de crédito que nos hicimos para los trabajadores brasileños vino del movimiento sindical brasileño, como otras propuestas de portadores de deficiencia, de igualdad racial, de los indígenas, de la salud. O que nos consolidamos fue una nueva relación entre el Estado y la sociedad y entre el gobierno y el movimiento social. Y por qué hicimos eso? Porque si se no consolidar las instituciones, si no dejar el gobierno y asumir un gobierno que sea de derecha, de centro-direita, y que no guste del movimiento social, él simplemente puede acabar con la participación social y puede desmontar todo lo que fue hecho por un gobierno democrático. Por eso es que nos tenemos que tener en cuenta la necesidad de envolvimiento de la sociedad en definición de las políticas sociales. Nosotros no poderemos utilizar el movimiento social apenas en época de elección. En época de elección todo el mundo gosta del movimiento social, todo el mundo habla de democracia, todo el mundo habla de pobre, todo el mundo habla... Y cuando las personas ganan, normalmente, en muchos países, esas personas que ayudan a ganar no participan del proceso de decisión de las políticas públicas. Y en Brasil, nosotros gobernamos sin miedo de envolver la sociedad en las deliberaciones de las políticas públicas del nuestro gobierno. Y yo creo que está explicado el suceso del gobierno. Una otra cosa importante es que yo pienso que la cuestión de la democratización de los medios de comunicación. Este es un tema extremamente delicado y es un tema que tiene que ser debatido, yo diría, por lo que yo conozco del mundo y en varios países del mundo. Otro día yo vi Obama se quechando de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Si vas a Alemania, o ove a Angela Merkel se quechar del tratamiento que algunos, como si son de la imprensa, si vas a Argentina, vas a Chile, en cualquier país del mundo, usted ove las personas se quechando. Yo pienso que no puede haber un monopólio de los medios de comunicación. No Brasil, nosotros tenemos nueve familias que determinan prácticamente todo poderío de comunicación en Brasil. No es fácil mudar, porque con relación de fuerza aún no es suficiente para mudar. Nosotros hicimos una gran conferencia en Brasil, una conferencia que participaron milhares y milhares de personas, aprovamos el programa y este programa está siendo ahora discutido en el Ministerio de Comunicaciones para ver cómo se encamina un debate para la sociedad de avanzar. Y nosotros queremos avanzar, no queremos apenas polemizar. Lo que nosotros queremos es probar que una legislación que tiene una regulación feita en 1962 no vale para 2013. No vale porque nosotros no tenemos un terzo de las cosas que tenemos hoy. Yo quiero terminar diciendo para ustedes lo siguiente. Para mí, la democracia no es una cosa menor. La democracia es la única razón y la única posibilidad de un gobierno de izquierda colocar en práctica lo que es su aspiración o que fue su aspiración. Y el movimiento sindical tiene que aprender una cosa importante. Nunca, en la historia de América del Sur y de América Latina, nos tuvimos la cualidad con todas las divergencias que podamos tener de los gobernantes progresistas que nos tenemos aquí. Nunca, nunca nos tuvimos. Lo que no podio es elegimos un colón a Guatemala, él fica cuatro años y vota un gobernante de derecha. O sea, es importante que a gente tenga en cuenta esto, de que es preciso a gente avanza cada vez más. Los dirigentes sabiendo que no hay conquista que contenga los trabajadores. En el mundo del ser humano es así. Cada vez que a gente conquista una cosa, a gente quiere conquistar otra. A gente conquista un salario, eso vale para tres meses. Después a gente quiere más. A gente conquista una casa, después a gente quiere colocar una geladeira, una televisión, quiere colocar un computador, después a gente coloca la geladeira, quiere encher la geladeira, después a gente quiere otra casa. O sea, es normal de la sociedad. Entonces, el movimiento sindical, nosotros, los gobernantes, tenemos que comprender que el movimiento social siempre va reivindicar al máximo posible. Y ellos también tienen que comprender que el gobierno no puede todo. Nem siempre el gobierno puede atender a demanda del movimiento sindical. Si hubiera esa comprensión, yo creo que nosotros tenemos condiciones de tener más algunas décadas para consolidar a nuestra querida América del Sul y a nuestra querida América Latina como un continente altamente desenvolvido desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista social. Yo creo que eso está colocado, los dirigentes sindicales no pueden perder esta oportunidad. Presidente Mujica, más allá incluso del caso uruguayo, este tema de la democratización de los medios, ¿no hay mejor ley de medios que la que no existe? si eso se agarra al pie de la letra puede ser un error. En la sociedad existe un conjunto de contradicciones y expresiones de intereses que son muy distintos. el tener el gobierno puede tentar con muchísima facilidad a creerse que la verdad que uno defiende es la definitiva. no sólo no sólo hay que frenar con instrumentos constitucionales el despotismo militar hay que tener mucho cuidado que los gobiernos se pasen si pretenden ser democráticos y ahí hay una contradicción. el problema que tiene es que como la distribución de los medios materiales bastante dispara en el marco de la sociedad en las cuales nos toca vivir aquellos sectores de opinión más postergados desde el punto de vista económico en la medida que la expresión de la famosa libertad de prensa es una expresión a través de un sistema empresarial no se puede pretender que los más débiles tengan fuerza económica para disputar lo empresarial de aquí que naturalmente con una vasta experiencia las sociedades tienen que instrumentar ciertos mecanismos de regulación que aseguren la posibilidad más allá de la fuerza económica de la existencia de opiniones que pueden ser distintas y que se manifiesten públicamente si no se logra eso podemos cacarear todo lo que queremos de libertad de prensa pero si la libertad de prensa tiene que pasar por el ojo de la cerradura de sistemas empresariales muy estrecho no tenemos una efectiva libertad de prensa lo que tenemos sin libertad de opinión en la gente a mí no me horroriza tanto ese peso conceptual aparente que a través de los medios tiene determinadas posiciones políticas y filosóficas bastante conservadoras porque yo diría mi gente no sabe leer adaptándolo hay una especie de instinto popular ¿sabe cómo se le llamaba en la cárcel se le llamaba hoy no sé en la cárcel al diario la mula es decir hay una perpicacia popular de pasar las cosas por un filtro porque sencillamente yo pertenezco a una organización de izquierda que ha llegado al gobierno y si tuvieran tanta importancia los medios de derecha no hubiéramos llegado jamás llegamos contra los medios de derecha así que tanto poder no tiene se les puede desafiar claro hay que manejar otras claves sería más justo si esta contradicción madura y podemos tener sistemas de regulación que aseguran la presencia de representatividad diversa en la información pero eso significa tener un grado de sociedad muy adulta y un sistema político que habría que ver si tiene ese grado de madurez bien estamos entrando en el libreto que refiere a un tema clave de la discusión democrática que es el poder pero después de 10 años de crecimiento económico con ciclo progresista con baja de la pobreza con baja de la indigencia en algunos países de América Latina con baja también de la desigualdad en el ingreso América Latina sigue siendo sigue teniendo la mancha oprobiosa de ser el continente más desigual del planeta presidente Lula su vida su trayectoria refiere muy claramente al tema de la desigualdad recoge muy claramente la impugnación de la desigualdad cuál le parece ese libreto para esta nueva etapa para que América Latina deje de tener esa marca oprobiosa de ser el continente más desigual del planeta primero o de continuar elegiendo governantes comprometidos con los intereses de la mayoría del pueblo pobre del nuestro continente o segundo continuar elegiendo governantes que venham haciendo las políticas que están haciendo hoy yo quería te dar un dato importante porque yo creo que él demostra un poco lo que sucedió en América Latina tendo consciencia de que a gente no consegue mudar en 10 años los desmandos de 500 años o sea no es apenas comenzamos un proceso histórico sabiendo que países como Uruguay ya teve condiciones mucho mejor que hay hoy sabiendo que países como Argentina en la década de 20 era la quinta economía del mundo o sea era un país desenvolvido en algunos países hubo un retroceso pero en muchos países avanzó se veja una cosa a transferencia los investimientos sociales de los gobiernos en educación salud y seguridad y renda en América Latina pasaron de 11.2 para 18.6 do PIB y si en toda América Latina en media a taxa de población en situación de pobreza e de indigencia que era de 43.9 caiu para 28.6 esse estado deve ser da Cepal se me falha memoria é isso né eu não seria ninguém sem a Cepal o desemprego o desemprego na média dos países da América Latina e Caribe caiu de 10.3% em 2004 para 6.4% no ano passado é quase um padrão europeu de desemprego coisa que jamais nós imaginávamos aqui no Caribe ou seja ou seja cada país da sua maneira conseguiu resgatar uma enorme dívida social está resolvido o problema não apenas começamos a resolver o problema nos países da América Latina então houve um avanço extraordinário o que que eu acho que deve continuar acontecendo eu acho que deve continuar sabe primeiro nós precisamos tomar cuidado o movimento sindical tem um papel importante sabe não permitir que haja o retorno de setores conservadores nos governos sabe dos nossos países continuar trabalhando para eleger pessoas de compromissos com a sociedade continuar uma política de recuperação do poder aquisitivo das pessoas sabe que trabalham nos países mas sobretudo tentar levar um pouco mais as condições das pessoas que ganham menos das pessoas mais pobres do nosso do nosso continente ao mesmo tempo continuar está gerando emprego fazendo com que o Estado possa ser o todo desenvolvimento dos países porque nós conseguimos acabar na América do Sul e na América Latina com a ideia de que o Estado não valia nada de que o Estado não prestava para nada de que o mercado é que salvar a humanidade no meu país tinha gente que falava que o mercado iria resolver o problema da educação nós estamos vendo o que aconteceu na Europa agora o Deus mercado faliu e quem resolveu o problema ou está tentando resolver é o diabo Estado o Estado que não valia para nada na época da crise começa a aparecer como o único ente possível capaz de resolver da crise é bem verdade que falta muito para resolver ainda mas é bem verdade também que o Estado e somente ele pode fazer políticas que o mercado não faz o mercado atua onde tem lucro quando tem prejuízo ele passa para o Estado e socializa esse prejuízo eu acho que na América Latina nós temos um exemplo nós nunca crescemos tanto como estamos crescendo nós nunca fizemos tanta política social como estamos fazendo e nós nunca conquistamos tanto espaço democrático como conquistamos nos últimos dez anos cada país com a sua experiência cada governo com a sua experiência com a sua cultura mas o dado concreto é que eu tenho 67 anos de vida tenho pelo menos 35 de militância política e eu nunca vi a América Latina avançar o tanto que avançou nos últimos dez anos tem gente que possivelmente muito jovem não tenha vivido momento de dificuldade ou seja não foi pouca coisa o que nós conseguimos fazer na América Latina fizemos tudo não fizemos ainda muito pouco diante do que nós temos que fazer e a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar em nós mesmos eu às vezes acho absurdo ter uma crise entre nós e ao invés de nós resolvermos entre nós alguém vai para a corte de alha alguém vai para o rei da Espanha alguém vai para a OEA quando a gente poderia resolver entre nós os problemas criaram instituições nossas para resolver o nosso problema ainda falta criar confiança entre nós para a gente poder ficar um continente maduro senhor da razão e dono da nossa responsabilidade mas eu acho que o avanço foi excepcional foi excepcional eu espero viver mais uns dez anos para poder ver a América Latina América do Sul avançar muito mais tem gente uma coisa quem imaginava há doze anos atrás ver Pepe Mujica ser presidente do Uruguai quem imaginava há quinze anos atrás ou vinte anos atrás ver o metalúrgico ser presidente do Brasil quem imaginava a gente ver um índio ser presidente da Bolívia ou seja essas coisas que aconteceram aqui e aconteceram em outros países eu citei apenas sabe três países aqui mas a gente poderia sabe lembrar deseiras de mudanças Rafael Corrêa o Chaves tem que ver que absurdo em mil novecentos e noventa e em mil novecentos e noventa e quatro nós não deixamos o Chaves participar de uma reunião do fórum de São Paulo eu acho que em Cuba ou em El Salvador porque ele era golpista nós não deixamos ou seja depois do que aconteceu o Chaves foi o primeiro de todos nós a ser eleito sabe e a gente pode quem quiser fazer crítica o Chaves pode fazer agora a verdade é que a Venezuela nunca teve um presidente para cuidar do povo pobre como ele cuidou nunca teve um presidente para cuidar como ele cuidou e eu acho a eleição a eleição de Itabaré aqui foi um avanço extraordinário sabia assim a eleição do Nicanor no Paraguai já foi um avanço a eleição do Lugo nem pensar e o fato de ter acontecido com o Lugo que aconteceu nos mostra a necessidade de criar instituições fortes criar sindicato forte criar partido político forte criar movimento sindical forte porque é a única chance que nós temos de fazer com que continue avançando a sociedade democrática no nosso continente presidente Mujica en estes últimos anos na América Latina muitos regímenes progresistas han optado por procesos de reforma constitucional refundacionales falar de democracia é falar de instituciones nesta reformulación constitucional apareceu algo que a mi juicio por suerte en Uruguay não apareceu e que no Brasil apareceu mas depois não reapareceu que é a tentação reeleccionista você vê a possibilidade de ciclos de reforma constitucional refundacionales hay temas institucionales que rediscutir para calificar nuestras democracias eu creo que hai temas constitucionales que necesitan cambio a palavra refundación é meia grandilocuente no? meia dize chegamos nosotros vamos a ser prefiro ser más momento intentamos subir un escalón o dos pero creo que la constitución está vieja y tiene algunas cosas que son atávicas estamos en un país agroexportador la tierra no se puede tocar sacos no es poner impuesto a la tierra porque te mata después le cobrás a cualquiera le cobrás el IVA a cualquiera no hay ningún problema bueno y así podía poner otra cantidad de cosas tiene hermosas declaraciones la constitución yo creo que hay que bajar la tierra ahora eso del reelecionismo no le voy con eso porque evidentemente puede haber algún presidente excepcional que pueda transmitir pero prefiero lo otro quien defiende la democracia a través de la existencia de los partidos y de las organizaciones sociales son los partidos los que tienen precisamente que encontrar la fórmula permanentemente de irse renovando yo creo que adentro de las repúblicas las repúblicas surgieron en el mundo para suscribir por lo menos en términos genéricos que los hombres somos básicamente iguales y se nos cuelan adentro de las repúblicas un conjunto de atavismos que vienen casi del feudalismo y que están colados me bajo en un aeropuerto y hay una alfombra roja y unos tipos tocando el coso parece el señor feudal que sale del castillo y los vasallos lo están y cuando analizo todas las instituciones formales que nos rodean me encuentro con una cantidad de trampas eso no es lo peor pero un gobierno cuando llega inevitablemente tiene que acudir a un montón de gente de su confianza serán buenas malas regulares lo que se pueda hay que cambiarlo eso hay que ventilarlo cada tanto tiempo porque la permanencia en una función de confianza no le conviene en el país le conviene la renovación y conviene gente que venga con espíritu de novedad de aventura de entrega y no con el sedentarismo burocrático de los días y los años que pasan y pasan y pasan y se transforma la actitud del ser humano en algo vegetativo por eso yo estoy contra el continuismo y creo que esencialmente la democracia tiene que ser renovadora puede acepto que haya gente que la vea de otra manera pero yo creo que cuando se mira la democracia desde el punto de vista popular y desde abajo el ejercicio efectivo y real de la democracia es el único instrumento que tenemos en la mano para corregir los errores que inevitablemente cometemos en el andar y en el andar pero hablar pero hablar de democracia significa hablar en el fondo de libertad y la libertad existe para discrepar para estar de acuerdo no y que piensa un pueblo donde empieza a tener una casta en el gobierno que está años y años y años y años no condiciona el ejercicio de la democracia en fin sabe una cosa la iglesia católica es una cosa bárbara porque practica la monarquía pero elige viejos veteranos que están ahí si los elige bueno Dios y si salen malo es un error humano presidente sea cauto tenemos un papa argentino y Dios es brasileño no se olvide dan discusión y y y y y y Y los trabajadores, porque en muchas fiestas de democracia progresista los movimientos sindicales, bueno, han tenido dificultades. Los derechos de los trabajadores tienen un nuevo momento en América Latina. ¿Los gobiernos progresistas ya han agotado su libreto de derechos nuevos, de agenda de derechos para los trabajadores? No todavía. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento en que hay crecimiento económico en algunos países con inclusión social y en la gran mayoría de los países todavía con exclusión social. Yo creo que si nosotros, y eso fue lo que yo dije en el Congreso de la CSA del año pasado, si nosotros llegáramos a tener en todos los países en complicidad, en apoyo, los movimientos progresistas y de izquierda, un movimiento sindical potente, nosotros tendríamos crecimiento con inclusión social y este podría ser un siglo diferente para América Latina, superando aquellas dificultades, aquellas diferencias, aquellas desigualdades. Pero para eso hay que empezar con políticas concretas. Hace un tiempo, antes de las elecciones en Guatemala, fuimos a ver una misión de solidaridad contra la impunidad, los asesinatos en Guatemala, y hablamos con todos los candidatos a presidente y vicepresidente y todo el mundo decía, yo quiero hacer en Guatemala lo que Lula hizo en Brasil. Quiero sacar de la pobreza a la gente. Yo quiero hacer en Guatemala lo que Dilma hizo en Brasil. Lo que quiero hacer en Guatemala, lo que se está haciendo en Uruguay, sacar a la gente de la pobreza. Pero nadie dijo de dónde iba a sacar el dinero para sacar a la gente de la pobreza. Porque nadie se atrevía a decir que hay que cobrarles impuestos a los ricos para tener dinero suficiente para sacar a la gente de la pobreza. Y eso es lo que tiene que hacerse en América Latina. Y ni el movimiento sindical, ni la izquierda, tienen que tener miedo de gritar eso a los cuatro vientos y de explicarle a la población de que va a salir en la pobreza el día en que haya menos acumulación. Bueno, como dijo el presidente Lula, todos en algún momento dependemos de la Cepal. Y discutir de democracia es discutir de desarrollo en este momento de América Latina. Y tenemos en la primera fila a la secretaria de la Cepal. Ahora, no podemos permitirnos el lujo de no hacerle una pregunta. La pregunta para Alicia Barce, para incluso promover más el debate. En los textos de la Cepal se habla de la hora de la igualdad, se habla de un nuevo momento en las políticas de desarrollo en América Latina, se habla incluso de la rediscusión de la política económica. Se habla de una nueva etapa. Pasada la etapa de reconstrucción nacional, hay que incorporar nuevos temas. En ese contexto y pensando en un debate de desarrollo, ¿cuáles serían, a su juicio, y desde la perspectiva de la Cepal, los principales núcleos, los principales temas de esa agenda, de este nuevo momento de políticas para el desarrollo en América Latina? Muchísimas gracias. Me siento muy honrada, ¿verdad?, de hacer uso de la palabra en este singular evento, porque pocas veces en la historia, hablando de luces y hablando de décadas, en esta década hemos tenido la oportunidad de que nuestra historia se haya entrelazado con la biografía de líderes que sin disfraces y que están en sus orígenes son mujeres y hombres sencillos que provienen del pueblo. Eso creo que es muy importante y el presidente Lula dijo la confianza en los movimientos sociales. Sí es cierto, la Cepal dice que llegó la hora de libertad y que hay brechas por cerrar y caminos por abril. Y uno de los temas que la Cepal propuna y que yo debo decir que aprendimos mucho de la experiencia brasileña porque la hora de libertad la lanzamos con Lula en el 2010 en Brasilia, ¿verdad? Y fue muy importante entender lo que Brasil logró en esta década, en los ocho años del gobierno del presidente Lula y en lo que lleva el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y voy a hablar de cuatro cosas que creo que son muy importantes. Uno, el tema de las transferencias condicionadas, bolsa familia, hambre cero, estos programas tan importantes de llevar a los pobres transferencias económicas que les dieran más ingresos. Se sacudió en la región, como dijo el presidente Lula, en porcentajes 57 millones de personas de la pobreza. En Brasil 40 millones, más de 40. ¿Qué pasó? Esas personas con más ingresos se convirtieron en el importantísimo motor de la economía con un programa que también se hizo en Brasil de consumo masivo. Es decir, no basta crecer para igualar, sino hay que igualar para crecer. Si nosotros en América Latina fuéramos capaces de que al sacar a la gente de la pobreza pudiéramos tener a la mano instrumentos poderosos para que tengan más ingreso y para que pongan en marcha nuestra propia industria regional de bienes básicos que los pobres requieren y que se conviertan en el motor de la economía. Igualar para crecer. Segundo, el presidente Lula dijo territorios de ciudadanía, el territorio importa. Y él nos enseñó este programa, yo espero que lo comente aquí, porque hizo ese programa en Brasil, el país más grande del mundo, en donde hay que ir a todos los rincones. Y hoy la presidenta Rousseff está haciendo el programa de Miseria Cero, que la diferencia es que la transferencia condicionada a las familias pobres es algo que los pobres vienen a buscar. Pero en la Miseria Cero hay que ir a buscar a la pobreza crítica. El Estado tiene que ir a buscar a los pobres, porque ya están en un deterioro tal que hay que salir a buscar. Pero uno de los elementos más importantes de la política en Brasil y muy vinculada al tema de los trabajadores fue la política de salario mínimo. Yo quiero destacar aquí que el salario mínimo en Brasil tuvo la siguiente característica. En esta década, el salario real en Brasil aumentó 49.3% entre el 2003 y el 2010. El salario real en el resto de América Latina aumentó 4.7%. Es decir, la política de salario mínimo es lo más redistributivo que puede haber siempre y cuando, que fue lo que hizo Lula y Dilma, que indexaron el salario mínimo al PIB y a la inflación, y hoy esta medida es ley. La presidenta Dilma el año pasado lo hizo ley. Entonces, una forma de que estas transformaciones no caigan en riesgo es que se conviertan en políticas de Estado que trasciendan a las administraciones actuales, ¿verdad? Reelección o no reelección, lo que queremos son políticas de Estado, no para la próxima elección, para la próxima generación, de manera tal que este instrumento distributivo poderoso que fue el salario mínimo. Y la última cosa que quiero mencionar es el cambio estructural. Nosotros en América Latina tenemos un tremendo problema y es que las grandes empresas están en la frontera tecnológica y producen solamente el 10% del empleo, pero el 70% del PIB. En cambio, la pequeña y la mediana empresa contribuye muy poquito al PIB, pero produce más del 60% del empleo. Eso se llama heterogeneidad estructural. Mientras no seamos capaces de hacer ese cambio estructural, eso exige una ruptura, una total ruptura con el modelo neoliberal anterior. Exige que nos vayamos al corazón de la economía y que, por ejemplo, países ricos en recursos naturales como Sudamérica no se pueden dar el lujo de ser tan desiguales sino tienen que usar esas rentas extraordinarias que están produciendo los buenos precios para invertir en nuevos stocks que sean de beneficio para la sociedad. Eso sería mi contribución. Muchas gracias, doctora Bárcena. Y sus señalamientos me permiten ir al presidente Mujica y hacerle una pregunta fácil, presidente. Incluso con una condición, que no hablemos de Uruguay. Muchos señalan, lo ha dicho la doctora Bárcena, que en esta nueva etapa de Políticas para el Desarrollo hay que discutir cambios en la política económica. ¿Vio? La pregunta pasa. La pregunta es, bueno, ¿de qué hablamos cuando se plantea dentro de la izquierda cambios en la política económica de los gobiernos proporcistas? Si el problema central que tengo es el empleo y no me lo dicen los números, me lo dicen la gente caminando por la calle y todo lo que me piden es empleo, tengo que orientar los cambios de la política económica entre otras cosas fundamentalmente a una política que genere empleo. Pero cuando ya estoy en otra etapa y tengo un empleo importante pero tengo una mala distribución del ingreso y estoy en un país y acá viene la discusión de los cambios que no es un continente como Brasil. Es un escenario relativamente pequeño no puedo apostar a todo y tengo un problema que es de encrucijada nacional. ¿En qué nos vamos a fincar concentrando el esfuerzo principal? y eso va a determinar que voy a tener que elegir y lo que elija va a crear gente con discrepancia porque no está dentro de lo elegido y gente que apoya porque está dentro de lo elegido. Y eso es un cambio. y si no lo hago ¿qué hago? Pleno neoliberalismo me siento y espero que el mercado laude y que sea este esa es la otra posición. Ahora lo que creemos que tiene que haber política significa necesito democracia inteligencia participación para elegir esos rumbos pero esos rumbos hay que elegirlos. Y eso se va a reflejar en política exterior. Yo sé que hay gente que piensa que el Mercosur debe ser un mercado que vendo y chao y entra y bueno está bien. Si eso es lo que piensas no, no yo pienso que no. La integración es mercado y es mucho más. Y hay que construirla y hay que construirla y no está ajena de la voluntad política de los hombres. El mercado no nos va a integrar nada no tienen por qué integrarnos ¿por qué le tengo que pedir al mercado que tenga puntería política? Es una decisión que toman los hombres organizados. Entonces por ejemplo no tengo que eludir porque estas son cosas que le tocan al Uruguay. Nosotros estamos trabajando no sé si lo lograremos dentro del Mercosur un acuerdo con Brasil que en el 2014 no exista la frontera para la mercadería y la gente con todo y no sé si las condiciones darán para eso pero eso es la lucha por la integración ahora hay que construirla con voluntad humana y eso es un cataclismo ¿qué van a hacer los médicos? ¿podrán ir para allá a trabajar y venir de allá y qué van a hacer los ingenieros? y ¡ah! es un terremoto pero ¿para qué inventamos el Mercosur? ¿y para qué venimos hablando de integración? ¿o nos jugamos o no nos jugamos? ¿y qué van a hacer el resto de los países de la región? ¿o qué nos creemos que esto es un mercado de mercachifles una feria donde tendemos la cosa y yo te vendo esto y vos me vendés ¿y eso es la integración? yo creo que no bueno ese es un problema de discusión nacional y yo aprovecho para pasar el chivo pero estamos luchando por eso no estamos acá con Lula gratis porque Brasil tiene que cumplir una responsabilidad histórica que es no aplastar y pagar la cena presidente Lula usted ya sabe que va a tener que pagar la cena pero en el Uruguay tenemos otro dicho que no hay almuerzos gratis o sea que también va a tener que pagar el almuerzo pero ¿qué siente usted cuando presidentes del Mercosur actores sociales le reclaman a Brasil un liderazgo para profundizar la integración? antes de eu hablar de una integración y de lo que yo creo que yo creo que el Brasil lidera esta integración Yo quería recordar a nuestros compañeros sindicalistas aquí presentes más un dato importante Yo quería recordar a nuestros compañeros sindicalistas aquí presentes más un dato importante El PIB en América Latina y Caribe salió de 1,8 trilhón de dólares en 2002 para 6 trilhões de dólares en 2012 Portanto, es un avance extraordinario y que esto puede estar combinado con la política de distribución de renda Esto aquí muestra que no siempre el crecimiento del PIB significa crecimiento de salario y crecimiento de mejor calidad de vida de las personas Tenemos países en América Latina que la economía viene creciendo a 6% a 5% a varios años y los salarios continúan pequeños y las políticas sociales continúan inexistiendo No Brasil, nosotros quebramos un tabu que era una famosa discusión académica de que solo podría distribuir renda si el país crecesse era preciso crecer para distribuir y nosotros decíamos que era posible crecer y distribuir concomitantemente o sea, que posiblemente fosse necesario comenzar a distribuir para comenzar a crecer y fue así que nos hicimos en 2003 cuando lanzamos el programa Fome Zero fue así que nos hicimos se fosse analizar el PIB y la situación económica del Brasil nosotros no tendríamos condición de hacer el programa Fome Zero porque no tenía dinero en el orzamiento acontece que nosotros, nosotros dirigentes políticos necesitamos parar de hablar la palabra gasto cuando se habla de política salarial y de política social o sea, cuando a gente empresta cuando los nuestros economistas, nuestros bancos de desenvolvimiento empresta 500 millones de dólares para un empresario es investimiento cuando a gente coloca 10 dólares para ayudar los pobres es gasto cuando a gente coloca 10 dólares para la educación es gasto ahora, lo que nosotros probamos lo que nosotros probamos es que este dinero colocado a servicio de la sociedad es un investimiento excepcional y el retorno es imediato si yo do un millón para una persona aquel dinero va a virar una cuenta bancaria solo de aquella persona si yo divido ese un millón entre mil personas esas personas van a virar consumidores el día siguiente y ese dinero va a volver para el mercado gerando oportunidad de empleo o sea, fue eso que sucedió en Brasil y yo creo que es eso que tiene que suceder sabe, en los países no esperar apenas a economía crecer y crecer los militares brasileños en la década de 70 decía primero, tiene que crecer para después distribuir el Brasil llegó a crecer 14% al año PIB 14% al año y en el final el pueblo estaba más pobre tenía menos educación tenía menos empleo entonces yo pienso que ese ejemplo de que es posible hacer las dos cosas concomitantemente lo que el Brasil probó y yo creo que da cierto en cualquier país que quiera colocar en práctica una otra cosa que yo quería que a Alicia colocase el personal de la Cepal para intentar producir es lo siguiente en un cálculo así muy remoto la Europa y los Estados Unidos ya gastaron 9,5 trilhões de dólares en la tentativa de resolver la crisis la guerra del Irak hasta ahora ya gastó 1,7 trilhões de dólares la guerra del Irak es fantástica porque ella es resultado de dos mentiras la primera mentira de Saddam Hussein haciendo creer que él tenía armas químicas y la segunda mentira a do Bush que él no resolver el problema de su reelección invadiendo Irak 1,7 trilhões de dólares imagina Alicia adotando Bolsa Família brasileiro daría para dar un Bolsa Família do Brasil para todos los pobres del mundo durante 150 años o sea possivelmente si ese dinero fosse colocado para los pobres sería gasto como él fue colocado para la guerra y para salvar bancos es investimiento es esta deformación conceitual que ayudaría un poco a gente a resolver los problemas que el mundo pobre vive todavía hoy Presidente le sacamos el almuerzo solamente la cena pero cuando se le reclama liderazgo a Brasil para consolidar la integración y perdone que le incite mas yo voy a decir yo voy a decir una cosa porque no es fácil un país querer liderar un movimiento sin que haya algún momento en que los países voten y digan tal país es el líder de este proceso acontece que cada país quiere ser el líder del proceso cada país quiere ser ningún presidente da autorización no tiene muchos presidentes como bebo rica no tiene que habla sabe el Brasil tiene que ser el liderazgo no tiene todo mundo quiere ser el liderazgo lo que el Brasil tiene y eso nos colocamos en práctica y la compañera Dilma comprende perfectamente bien es que es que es que es que la grandeza territorial es que grandeza la población y es que el potencial económico que tiene el Brasil y es que es el país más industrializado el Brasil tiene la responsabilidad de ser una especie de indutor de la política de integración de la forma más sadía posible que a gente pudiera hacer sin querer hegemonismo porque el problema del liderazgo es que quiere hacer lo que la Alemania está haciendo ahora en Europa o sea cuando las personas construyeran la Unión Europea nadie imaginaba que la Alemania iba a tener la presidenta de la Unión Europea la presidenta del Banco Central Europeo la mujer que decide si va a emprestar dinero o no o sea porque conseguimos en Europa transformar una dívida de la Grécia que podría ser resolvido en 2009 con 30 bilhões de dólares ahora con 200 bilhões se no resolve más un país del tamaño de Chipre de 5 millones de habitantes causar pánico na Europa la verdad lo que está faltando en Europa en este momento son los políticos assumir la responsabilidad de político y tomar las decisiones que tienen que tomar ellos tercerizaran la política entonces yo yo compañeros yo los 8 años que fui presidente del Brasil yo me dediquei en lo que fue posible para que houvesse una integración más fuerte entre los países de América de América pero nosotros tenemos que tener paciencia porque tenemos que enfrentar muchos obstáculos obstáculos você sabe que por ejemplo la diplomacia brasileña y la diplomacia argentina sabe hay mucha divergencia o sea cuando Manny era presidente y Cardoso era presidente ellos estaban disputando quien era más amigo de Clinton quien era quien iba a ser convidado para ir para Campo David Cavallo y Malán estaban disputando quien conseguía más dinero para fechar el caja no final del año o sea o que estamos mudando es una cosa más lenta es una cosa más lenta porque las personas para liderar el movimiento primero las personas tem que querer que se 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 lidera tem que querer porque todo el mundo disputa la lideranza yo creo que el Brasil puede ser un indutor si tiene reacciones prácticas yo voy a dar un ejemplo yo acreditaba cegamente que se Brasil e Argentina establecesse negociaciones comerciais nas suas moedas sem precisar do dólar a gente iria fazer uma revolução não fizemos porque os empresarios preferem comprar dólar ainda não conseguimos fazer da certo agora está sendo criada uma cesta de moedas entre os brits para tentar fazer comércio nas moedas então leva um tempo leva um tempo e eu acho que nós avançamos avançamos nós criamos Angla Sul nós estamos criando o Banco do Sul nós criamos um conselho nacional de defesa nós criamos um conselho de combate ao narcotráfico eu 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 que as coisas estão passando quando eu cheguei na presidência junto com Tabaré junto com Kirchner o lago estava no Chile ou seja na verdade essa América Latina queria alca a direita ninguém acreditava no Mercosul o Mercosul era uma instituição falida hoje embora ainda tenha deficiências a verdade é que o Mercosul está se consolidando com muito forte eu fico feliz da vida quando eu vejo a relação comercial entre o Brasil e o Uruguai quando nós chegamos era apenas 280 milhões sabe aqui no Uruguai tinha muitas críticas que não valia nada o Mercosul a imprensa criticava muito que era importante criar uma parceria não sei com quem a verdade é que nós acreditamos e hoje a parceria entre o Brasil e o Uruguai está andando muito rapidamente e eu tenho certeza que se depender do Pepe se depender da presidenta Dilma a gente vai conseguir chegar em 2014 ele e eu atravessando a fronteira tomando uma cerveja juntos sem precisar mostrar para a sua porta acho que isso vai ser um sonho extraordinário para nós Víctor Baez hemos esbozado se ha planteado uma agenda de muitos retos de muitos desafios seguramente há muitos mais que não temos podido abordar o movimento sindical de as Américas os movimentos sindicales nos distintos países estão na altura dessas exigencias de esta hora bom, a verdade é que não pude esbozar eu nada porque só falei duas vezes mas permita-me a questão da integração é fundamental para nós e para nós como movimento sindical não importa que país precisamente a dirigir mas que concepção a dirigir se é uma concepção de direita que fala da liberdade do capital de migrar de aqui para lá que fala da liberdade das mercaderias de passar os territórios de um território a outro ou se fala das pessoas da integração dos povos e isso é o que estamos querendo ver nos alegra o que aqui nos anunciam dois destacados dirigentes políticos do continente nós queremos precisamente isso era o que estávamos chegou um momento em que o Mercosur estava dirigido por quatro governos da esquerda mas nos preocupava como movimento sindical que não se profundizasse a integração mas com este tipo de anuncios vamos muito contentos agora tem que profundizar também as outras iniciativas de integração e profundizar no sentido também democrático de facilitar a participação do movimento sindical dos trabalhadores e das trabalhadoras no diseño desse modelo de integração que deve ser de os povos e não só do capital e das mercadorias então vocês me perguntam agora estamos preparados para isso nos estamos preparando movimento sindical de as Américas a pesar de todos os problemas que tem é o segundo menos débil não vou falar do mais forte o menos débil o menos débil está sendo muito atacado neste momento do sindicalismo europeu e nós também sofremos uma quantidade de ataques e estamos muito fragmentados é por isso que temos chegado à conclusão e estamos desenvolvendo em primeiro lugar tem que ter menos sindicatos mas com mais trabalhadores e trabalhadoras dentro é a organização dos trabalhadores e trabalhadoras antes havia em muitos países organizações que não se falavam entre si que se atacavam entre si e o patrão ali arriba ou o governo de direita ali arriba bem, graças hoje isso acabou nas Américas porque temos claramente um projeto de desenvolvimento sustentável um projeto no qual os trabalhadores porque aqui se falou se falou muito aqui temos a muestra patente neste momento porque aí o que o companheiro presidente Lula falou é aquel crescimento com exclusão social aquelas economias que crecem muito pero seus trabalhadores sigam na pobreza esse é o crescimento com exclusão social agora o discurso neoliberal que é o que dizia que tem que crescer para criar empleo isso nós estamos demonstrando aqui em certos países do continente que é uma falacia neoliberal porque aqui se demonstrou que é ao revés que os bons salários o trabalho com direitos é o que crea crescimento essa é a grande diferença em alguns países da América Latina e devemos generalizar isso a todo o continente essa é a luta do movimento sindical e estamos vendo a forma em que haia mais trabalhadores e trabalhadoras sindicales mas para isso precisamos o apoio daqueles sectores progresistas e de esquerda que peleen com nós por a liberdade sindical para que os trabalhadores tenham direito a organizarse para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham negociación colectiva vamos a pelear porque os ricos pagam imposto pero mientras o conseguimos uma das formas de redistribuição da riqueza é a contratação colectiva em Uruguai o 90% dos trabalhadores têm contratação colectiva em Brasil o 60% 70% dos trabalhadores têm contratação colectiva em Guatemala o 0.1% tem contratação colectiva como se vai superar a pobreza dessa forma em Colombia outro dos países que crece que tem um crescimento excluyente há um 1% que tem de os trabalhadores que tem cubierta a contratação colectiva então para nós é fundamental que os sectores progresistas da esquerda e os governos não somente respeitem mas que nos ajudem a fazer respeitar em todos os países da América Latina a liberdade de organização dos trabalhadores trabalhadores do direito da contratação colectiva e o direito da que neste momento está questionado por os patrones da própria OIT presidente Mujica Uruguai está ocupando en estos momentos la presidencia pro-témpore del Mercosur e usted ha señalado con mucha franqueza que el Mercosur tiene problemas paquidérmicos e ha hablado de sinceramento e incluso ha trascendido la posibilidad de una carta suya justamente reclamando una agenda de sinceramento si señor creo que estamos en una etapa que debemos de trascender los años de de baluseo y que tenemos que aprender de las cosas que quedaron en el tintero yo no reniego del Mercosur por el contrario me quita las pestañas pero tiene que avanzar no podemos estar 30 años haciendo discursos por la integración por Bolívar por esto por lo otro y después tener un par de cajones que lo paren en la frontera un doco porque encontró una batería y no tenemos mecanismo para destartalar eso no puede ser tenemos que superar eso y no podemos caer tampoco en creernos hoy que nos podemos encerrar como como en 1950 que vamos a hacer un proyecto de sustitución de importación globalmente nosotros acá en el Uruguay tenemos que discutir con los vecinos a qué nos especializamos y qué le compramos a ellos y tenemos que defender los intereses globales es esto bueno esa es la preocupación que tenemos ahora yo sé que con todo el derecho hay gente que piensa que el Mercosur no es otra cosa que la expansión de mercado cuando te vendo es decir hay una concesión fenicia esto sirve te vendo tanto y tú me tienes que vender tanto y chao y ahí se terminó la integración bueno está bien tienen derecho a pensar yo pienso cuando la universidad es nuestra van a discutir el programa con las universidades del sur y con las universidades de Argentina ¿por qué vamos a tener profesionales diferenciados? ¿y por qué un médico de acá no puede ser anestesista en Brasilia al revés? y etcétera etcétera y eso es meter el dedo en el ventilador plantear estos temas es meter el dedo en el ventilador yo sé que ah ¿no? bueno pero hay que meterlo hay que meterlo si hablamos de integración y es a eso que me refiero la preocupación ¿por qué? porque bueno sigo pensando que hicimos un montón de países y que son vigentes y que las naciones valen pero hay una deuda y la deuda es la nación latinoamericana es decir la globalidad eso no es contra la independencia de los países es al revés una concesión federal federal de la unidad latinoamericana implica que para que los países conserven su mayor grado de independencia necesitamos el alero común que nos proteja y para mí la integración es todo eso bueno y se lo se lo tengo que pedir al Mercosur y permítame aclarar algo yo resumo y a veces meto la pata porque resumo demasiado cuando digo Brasil tiene que pagar la cena no Brasil tiene un mercado portentoso y lo que tenemos que acordar en que nos especializamos y que le vamos a garantizar a él y eso porque hay que construir economía con inteligencia hay que construir hay que ser complementario en la infraestructura en los puertos en la navegación en los reglamentos en las cuestiones fitosanitarias en las exigencias que tenemos para la aceptación de la mercadería todo eso compone un paquete bueno tener los mismos instrumentos de medida es un montón pero eso se va a hacer si hay voluntad política y como estoy en el edificio del Mercosur nosotros los latinoamericanos inventamos instituciones y cuando después las frenamos por falta de voluntad política esto y el otro inventamos otra y otra y otra y otra y yo creo que el instrumento de la integración necesita secretarías bien con poquita gente pegada a la presidencia y menos burocracia y más responsabilidad y tiene que estar bajo la picana política permanente nosotros multiplicamos la cantidad de organismo y de cosas y una cosa y después no sabemos ni tenemos que conseguir un diccionario para entender lo que hemos inventado eso por eso digo que es paquidérmico porque yo he encontrado lo siguiente muchas veces para arreglar un problema de exportación con Brasil y cuando está Marco Aurillo en el teléfono lo llamamos y pa y ahí se arregló y tengo que decir con claridad los problemas de exportación que hemos tenido con Brasil siempre los arreglamos por intervención del gobierno central de Brasil y después en la sociedad nos aparecen obstáculos si no hubiera esa voluntad política estamos trancados y para mí ese es el factor fundamental a cultivar responsabilidad y confianza política que hay que crearla gracias presidente ya nos hemos pasado pero no me perdonaría terminar con una pregunta común para los tres hoy tenemos que pensar en las políticas del futuro el presidente Lula decía imaginábamos esta América Latina hace 15 años entonces yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes que América Latina imaginan para el 2030 empezando por Víctor bueno una pregunta fácil no, si totalmente es un escenario muy importante pues va a depender del crecimiento y fortalecimiento de las instituciones de las organizaciones sindicales de los partidos de izquierda porque ese tema de la debilidad en la mayoría de los países no se da solamente en el movimiento sindical se da también en los partidos de izquierda y debemos ir penetrando en la sociedad una concepción de una sociedad diferente una sociedad donde la igualdad o la pobreza no puede la desigualdad o la pobreza no pueden ser una cuestión natural una cuestión cultural como decía el presidente Mujica el otro día allá por allá en el PICNT hay que trabajar eso pero eso solamente podemos hacerlo trabajando juntos en asociación de igualdad de condiciones sin subordinarnos los unos a los otros cumpliendo cada uno su rol y sobre todo imaginando que es posible una sociedad diferente superando esa centripetación política que ocurre en muchos países la tesis de Tomás Fulian de Chile donde la derecha finge venir más al centro y la izquierda ha venido más al centro a todas luces yo creo que hace falta una centrifugación política nuevamente el rescate de los valores tradicionales por los cuales la izquierda fue formada y el movimiento sindical fue formado y eso es solidaridad presidente Mujica la América Latina dentro de 15 15 años yo espero que los que viven entonces van a tener una América Latina bastante más adulta seguramente con muchos problemas con muchísimos problemas va a ser el continente más envidiado del mundo y muchos les van a tener unas ganas bárbaras entonces porque América Latina es un emporio de recursos de carácter estratégico para la vida humana arriba de la tierra tener abundancia de agua no es poca cosa también en economía hay que bajar a los fundamentos no solo se vive con servicio yo sé que los servicios ocupan a la gente y son del punto de vista de la ocupación y la cosa fundamental pero abajo de los servicios tiene que haber una economía real que ayuda a vivir y América Latina tiene esas potencialidades pienso que va a tener un déficit grande de población técnica que la va a precisar corre el peligro de depender demasiado la inteligencia extracontinental y pienso que las organizaciones sociales necesitan el apoyo de los gobiernos en materia de sembrar cultura y conocimiento no se va a poder vivir sin que como el ABC de una sociedad exista la organización del reclamo y de la protesta y esa es la función organizada de los sindicatos y de otros pero necesitan introducir un grado de formación cultural y de conocimiento que desgraciadamente la sociedad no los ha volcado ha dado en el mejor de los casos licencia sindical pero no se ha preocupado de dar cultura y y de dar conocimiento y es enorme la responsabilidad que tiene la organización del reclamo y la protesta yo creo que eso va a ser una batalla y habrá nuevas discusiones habrá que discutir las 8 horas de vuelta porque esta humanidad que tenemos está dispuesta a conseguir 4 o 5 horas de trabajo pero trabajar en 3 lugares y en definitiva pobres son los que quieren mucho los que no les alcanza nada esos son los verdaderos pobres los que no les alcanza nada 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 y tienen que gastar toda la vida laburando y laburando y laburando y laburando y laburando hasta que remienten y pagando cuota eso son los pobres presidente Lula yo antes quería hacer una sugestión al nuestro presidente pro templo del Mercosul no es una cuestión del Mercosul yo tuve yo tuve el placer de participar del Mercosul da Unasul da Celac do G20 do G8 dos BRICS do IBAS do G15 do G90 o sea yo solo no participei del Ponto G el resto yo participei de todo lo que no Ponto G este problema y esta duda del Pepe Mujica yo Yo vi acontecer durante ocho años de la presidencia. Yo llegaba a una reunión del Mercosul, del Unasul, con Chávez. Toda hora que tenía que assinar un documento, el Chávez se rebelaba. Y él criticaba la burocracia. ¿Por qué la burocracia? Porque preparaba los documentos que yo no los leí, y que yo no puedo asignar, y que yo no discutí el documento. Y en toda reunión, yo tenía que levantar y hablar, compañero Chávez. Los nuestros ministros discutieron. Pero yo no discutí, compañero Chávez. Pero ellos ya discutieron. Vamos firmar un documento. Y firmar un documento. No había una reunión en que nos dejamos la culpa de la desgracia del mundo en la burocracia. Acontece que nosotros, dirigentes, somos pasajeros. Y la burocracia es infinita. Y la burocracia, la burocracia estará lá. Seja el gobierno de derecha, sea el gobierno de izquierda, sea el gobierno de centro, sea Evo Morales, sea Lula. Se la... Se la... Se la... A burocracia no tiene ideología. La no tiene cara. La es burocracia. Pues bien, yo quería sugerir a usted lo siguiente. Sugerir a usted cosas que yo no hice. Que usted puede hacer. Yo creo que, en la próxima reunión del Mercosul, usted debería escolher un tema central. Además de todos aquellos que los burocracia ya hicieron, que usted va a firmar un documento acreditando en su ministro de las relaciones exteriores, o su ministro de... Además de todo eso, usted establece un tema para discutir. Un tema. Porque, por lo tanto, usted puede hacer a pauta. Y dependiendo de un assunto, usted pece para cada país traer un ministro de la fazienda, traer un chefe de la receita federal, traer un presidente del Banco Central, traer un presidente de las personas que van a ejecutar la política no día siguiente. Porque el problema nuestro es que nosotros decidimos y quien ejecuta son otros. Y los que ejecutan no participaron de la reunión. Entonces, cuando llega una orden para ellos, este presidente no entiende de nada. Es verdad, Morica. Es verdad. Morica, yo tenía, yo tenía, yo hice la primera ponte entre Brasil y Bolivia en 500 años. Y hicimos la primera ponte entre Brasil y Perú en 500 años. Fue más fácil hacer la ponte que colocar un hombre de aduana lá. Fue más fácil. Ahora estamos haciendo una ponte entre Brasil y Francia, en la reunión francesa. Tiene todo ya. Pero no tengo un cara de aduana. Y cuando no tiene, la ponte no funciona. Nosotros intentamos hacer un acuerdo con Paraguay y de repente descubro que la nuestra propuesta no era cumplida. La nuestra receita federal estaba queriendo hacer un muro entre Brasil y Paraguay. La la ponte. Entonces, yo pienso que en la política interna del Brasil yo creí una cosa llamada toyotismo. Yo ponía todo el mundo en una mesa. Todo. Todo el mundo que decidió ponía en una mesa. Yo pienso que usted debería hacer una experiencia en Mercosul. O Dilma, trae el tuyo ministro de la fazenda. Trae el tuyo presidente del Banco Central. Trae el presidente del Banco de Desenvolvimiento. Querido Mujica, yo, en 2008, creí un programa llamado Mais Alimentos. Cuando veía la crisis del alimento, ¿tá lembrado? Que decía que era China. Era China, cosa ninguna. Era un mercado futuro. El alimento estaba siendo negociado en un mercado futuro. Y por eso el precio sumió y culpar a China. El petróleo subió y culpar a China. Y tenía más barril de petróleo en el mercado futuro que era la China. Entonces, yo me acuerdo que a gente toma decisión y ellas no suceden. Yo creí un programa Mais Alimentos. Antes de yo dejar la presidencia, yo hice una fiesta en el Palacio del Planalto. Onde yo le hice para la Dilma, con la presidencia de la Dilma como ministra, yo presidente, y estaba la el miro de la fazenda, estaba el presidente del banco. Decidimos extender para la África y para la América del Sur y América Latina la misma política de financiamiento de máquinas agrícolas que nos financiamos para los agricultores brasileños para los agricultores de América del Sul, América Latina y África Chacho hasta hoy no financiamos una máquina porque el ciudadano del Banco de Desenvolvimiento que cuida de eso debe estar pensando o Lula ya terminou o mandato dele, tchau va terminar o Danilo, tchau porque a verdad es esta as personas no tem a misma responsabilidad que você ou seja se os teus assessores todos tivessem pasado pelo que você passou então eles atribuíram um pouco o que você decide assinar com a Dilma ou assinar com a Cristina então esse é um lado concreto, objetivo a uma distância entre as decisões políticas e a execução da nossa burocracia e a internacional é a burocracia do Uruguai a do Brasil a da Alemanha a da França a dos Estados Unidos a do Japão a da China nem se fala chineto é uma burocracia então eu penso que você poderia fazer uma experiência na Venezuela a gente tinha um problema com o companheiro Chaves é que cada reunião mudava o ministério era um negócio muito engraçado mas nós somos por isso que nós somos latinos o que que eu espero para a América Latina em 15 anos eu vou dizer uma coisa querido aí eu vou falar vou falar por mim peço licença ao Morica se for se nós fomos capazes de fazer no Brasil o que nós fizemos em 8 anos nós fomos capazes de fazer em 8 anos no Brasil o que nós fizemos eu acho que nós seremos capazes de fazer mais de 8 anos na América Latina acho que é possível a gente daqui a 15 anos ter diminuído a pobreza ter diminuído a mortalidade infantil ter aumentado o poder aquisitivo desse povo ter melhorado a educação em todos os seus níveis e ao mesmo tempo nos próximos 15 anos vamos aprender a valorizar o que nós temos eu não sou contra investir em autotecnologia em investir na exportação de produto manufaturado tem gente que tem vergonha de dizer ah, o meu país exporta commodities era ruim exportar commodities quando não valia nada mas agora que commodities está valendo e que tem mais chilês comendo tem mais africano comendo tem mais latino-americano comendo commodities sobretudo agrícola não é mais uma coisa secundária não é uma coisa importante então nós precisamos aprender a valorizar o que nós exportamos por que que um chip pode ser caro e uma tonelada de soja tem que ser barata por que? eu acho que nós precisamos é mudar essa correlação no mundo comercial e dar importância aos nossos produtos porque quando o mundo comer mais quem vai produzir alimento é a América Latina e África quem tem minério é a América Latina e África e nós temos um potencial extraordinário só na América do Sul nós temos um potencial de energia hídrica de 260 mil megawatts na América do Sul inteira a gente ainda não explorou 40% do potencial hídrico de energia quando eu falo integração Mojica nós estamos agora no instituto fazendo o que eu não consegui fazer no governo estamos criando já fizemos uma reunião com o movimento social fizemos uma reunião com intelectuais vou fazer com empresários eu estou querendo ver se a gente constrói uma doutrina sobre integração que dá resposta a essas inquietações por que que nós demoramos tanto para fazer a coisa por que que nós temos tanto medo de nós mesmos por que que o Brasil não abre as suas portas para a Bolívia ou seja qual é o problema de transitar o povo o capital transita as empresas transitam e vou terminar com uma coisa grave nós vivemos uma globalização e é irreversível agora esse mundo globalizado precisa de uma governança global se as instituições multilaterais existentes continuarem com a fragilidade que estão qualquer crise pode criar problemas enormes por falta de decisão e quero dizer para vocês que a ONU hoje não representa nada a ONU não representa nada a ONU na década de 40 teve coragem de construir o Estado de Israel hoje ela não tem coragem de permitir que o tratado feito por ela mesmo seja cumprido nem para resolver uma guerra no Chipre ou uma guerra na África nem para isso então eu penso que nós precisamos de uma governança global com representatividade de todos os continentes e que tenha instituições que deliberem eu participei do G20 em 2009 nós tomamos todas as decisões para resolver o problema da crise inclusive acabar com paraíso fiscais inclusive acabar com um bônus no sistema financeiro inclusive regulamentar o sistema financeiro gerar 5 milhões de empregos nada aconteceu porque cada um de nós quando volta para o seu país vai cuidar do seu estado nacional e não tem instância deliberativa o FMI era muito bom para dizer o que a Bolívia tinha que fazer o que o Brasil tinha que fazer hoje ele não é nem convidado para uma reunião na Europa então fracassaram as instituições e é preciso nesse processo de globalização de modernização da sociedade a gente tentar criar novos mecanismos multilaterais que possam facilitar que as decisões coletivas possam ser executadas e aqui na América Latina nesses próximos 15 anos você é muito jovem vai estar vivo eu sou muito jovem vai estar vivo você é muito jovem vai estar vivo você é muito jovem e nós vamos ver as mudanças que vão acontecer na América Latina eu sou otimista inveterado não há nada que faça a América Latina retroceder só tem de avançar daqui pra frente e aos poucos a gente vai aprendendo vai aprendendo vai aprendendo vai aprendendo os trabalhadores vão deixar de ser mais economicistas e vão também participar da criação de políticas de propostas sabe eu acho que nós vamos avançar não é possível retroceder quem aprendeu a comer um pedaço de carne nunca mais vai querer comer desencarne e é isso que está acontecendo na América Latina portanto que se cuide quem quiser ser governo o povo aprendeu a conquistar as coisas que não vai parar mais que não vai parar mais Es lo siguiente, yo pienso que en esta reunión aquí, en que tengo el privilegio de estar junto con el compañero Pepo Rica y el Vítor, y de todos ustedes aquí, yo creo que era importante que nosotros demostramos, que estaba quedando de pie aquí. Primero, un minuto de silencio en homenaje a más de 50 personas que morjeron en Argentina por causa de la chuva. Y también, quien pudiera ayudar a Argentina, tiene más de mil personas desalojadas, y yo creo que están necesitando de ayuda. Portanto, quería propor un minuto de silencio en homenaje a los compañeros que morjeron. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.